El que no cante no va a tener para hacer Oye, yo sé ya el santo que la cantamos Con ganas Mira que ya amaneció Ya los pamparillos cantan La luna ya se metió Mordida 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 Apurate Mordida 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 Saluda porque seguro esto es para YouTube, para Facebook, para todos lados. Que saluden para YouTube porque si no, no hay pastel. No hay pastel, si no, saludan a la cámara, no hay pastel. El pastel es para mí nada más. Para mí. Ya saludó a Dessy. Mi conchorro. Te vas a bajar una plaquera, fíjate. De Ron Pope.